¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Wukong's Command! ¡Qué le pasa a Aurora! Mono termina cayendo ¡El Pango termina cayendo! ¡Pierde Legends de Inmortal! ¡Pero Wukong's Command es gigantesco! ¡Air de Splitter! Héctor busca el ángulo ¡El Pango intenta escapar! ¡Analog le encuentra! ¡Sniper está frío! Marcelónica víctima ¡Lorenov ralentizado! El Davenama sigue adelantando Termina colocando el Midnight Pulse ¡Bombes Strike! ¡Es un 2x1! ¡Se metieron de cara en el Black Bolt! Vamos a ver si es que puede liquidar la partida ¡Heroe! ¡Ah! la onda, son, no le están regalando su puntito Aurora, necesita un puntito, Héctor mal parado termina cayendo en top y esto vuelve a reducir el impacto de Herói luego de que ganaron la pelea por la línea de medio y le vuelve a dar una chance a Aurora de que se puedan agrupar para ser ellos los que propongan algo tranquilo, Aurora Brumaster, Primal Split el objetivo, Héctor, Flashback lo agarra, el Sunray mantiene el castigo, ojo con el Enigma el Enigma agarra y encuentra, justo a quien estaban buscando, Sniper, asediado Wicons como ha levantado el Ard Splitter, a continuación se empuja Sniper, 23 termina cayendo a manos del Boundless Strike, 2 por nada sin intercambio, 2 minutos abajo el Sniper Titán se compra y Héctor en este juego, o sea, muy bien, me encanta lo que hace Herói, Héctor termina volándose otro héroe, se compra Hoodwin y con esto liquidamos la partida, es la tercera vez en el juego que utilizan a Héctor de carnada, para que el Mono y el Enigma encuentren al Sniper genial, aquí Héctor no era el que te iba a acarrear el juego, aquí el Mono es el que está acarreando el juego, y el Enigma es el que le hace imposible jugar al Sniper, básicamente el Snow termina aguantando, aquí termina llevándonos el doble kill, mientras explicábamos eso, el equipo de Aurora acaba de limpiar el piso con Herói 4 son las bajas, Team Wipe a favor de Aurora pero Fenix entre Karustai, la Supernova colocada, el Pango, el Wukong's Command el Mono, el Wukong's Command, lamentablemente no termina agarrando a nadie, el Titán termina retirándose, el Seca, el Black Hawk termina encontrando, pero solamente al Brewmaster, que aún está bajo el efecto del Primal Split, y el Brewing the Boy termina sobreviviendo, ¿quién? termina cayendo es el Pango, al igual que el Titán, y ese es un Daivac, se muere, Marcy, cuidado el suelo, mantiene el castigo, el Sniper con el Raquel, encima Fenix, termina cayendo, pero pierde League of the Immortal, el Sniper, el Mono puede más busca el ángulo para el Bonus Strike, ignoran al Mono, y se concentran encima de quién, Midnight Pulse se paga el Pango Sniper mata al Enigma tomar de nuevo las riendas de este juego Double Damage, el Mono se revela intenta levantar a Wukong's Command, Sniper lo está doblando, lo está doblando tiene que llegar el Secaro, termina descolocando, Sniper tiene que prender la BKB, intentar escapar de las garras del Chaos Knight que hace uso del Phantasm, y limpia la primera barraca en la línea de medio fortifica un poco tarde el equipo de Aurora la barraca está a punto de caer en la parte superior mientras tanto el Secaro se encargó de la de la línea inferior aparece el Brewmaster, termina refrescando Primal Split, Black King Bar, Monkey King da la vuelta, Bonus Strike, segundo Wukong's Command sigue la fiesta, y es solamente para limpiar el área y así permitir al resto del equipo poder liquidar el set de barracas lo cual termina logrando el equipo de Heroic nadie ha muerto por ahora pero ambos equipos han comprometido absolutamente todos sus recursos Pauling Thunder, Air The Splitter, BKB, Héctor cuidado, Malparado Brewmaster, buen Manta Doge, Marción Peligro Scottfield entra arriba para retirarse mientras tanto el Black Hole termina encontrando Malparado alguien aunque no termina matando a nadie Enigma es quien termina cayendo qué tal, qué tal amigos, bienvenidos 200 dólares, claro que no nadie cobra 200 dólares la serie, estás enfermo ves como te inventas huevadas no seas bruto amigo vamos a ver Annalo con el Wukong's Command Sunray, Supernova colocada ojo, Midnight Pulse molesta el ángulo de la pelea y la víctima es Elder Titan pero alguien más Snape tiene el ángulo para intentar matar a Scottfield frente a la BKB mientras tanto el mono queda Mercedes y el Primal Split también ha sido colocado adiós al Monkey King qué difícil es ahora el equipo de hoy lograr llegar hacia el Sniper Brewmaster, refresca Primal Split, sale el CK Reality Rift, Chaos Bolt intenta ir encima del pango pero es demasiado duro para quien está un poquito en peligro termina siendo Héctor más atrás el Sniper termina tomando la primera víctima Enigma se compra Marcy también el mono en 40 ojo se compra también el Monkey King tienen que intentar matar al Sniper lo más temprano posible este prende la BKB se empuje a la granada Marcy le da caza pero cae víctima del Dominating y esto no termina ahí viene el Monkey King Wukum's Command lamentablemente no hay héroes al menos los que quieran se queden atrapados en el radio el que sí termina quedando un poquito maltrecho es ahí el Brewmaster que le terminan colocando el Black Hole todo para el oso amigo ahora el Sniper tiene carta libre para poder pelear y toma otra víctima Fenix se compra Sniper busca retirarse el CK prende la BKB y Chaos Dive el mono lo revelan Sniper Sido va y se entra también el Sun Raid el Ulster compra a tiempo el CK se encarga de evitar que cualquier otro le venga a apoyar al Sniper pero este se compra y el Brewmaster también el objetivo es Héctor que no tiene mana para nada el Sharp Shooter no conecta el Black Hole si lo hace frenado en seco el Splitter ya se intenta retirarse Claymere descoloca mientras tanto el Pango entra Rolling Thunder y esto es todo Enigma termina cayendo en estos son 4 en contra de 5 Héctor también termina cayendo así que esta partida creo yo está por terminar ya no hay buybacks en el equipo de Heroic no tienen como defender esto fortifican en un desesperado intento para nada igual se le sale la cola se le sale la cola no puede no va a pushar tan rápido como lo está intentando eso sí las 2 tier 4 se cae en el Trono expuesto 3 TP de respuesta se les hizo a Rugones a Rugones el Trono Analog termina cayendo KJ se retira y el Sniper termina el trabajo no está en contra de Backdoor Protection King One a favor del equipo de Aurora hoy si no te peaban Sila así Analog emocionante partida amigos Julián ¡Suscríbete al canal!